Hola, buenos días para todos y todas, y empezó agosto. Todo este tiempo ha sido maravilloso, ha sido de gran aprendizaje, junio y julio de gran introspección a través de las meditaciones, de hacer un alto en el camino, de hacer un reconocimiento de todo lo que hemos logrado y lo que es necesario también transformar internamente para poder generar esos movimientos. Ha sido un año bastante fuerte en esa reestructuración, en ese romper esos paradigmas y estar acostumbrados a hacer lo mismo, salir del estado de confort y de lo malo conocido para abrirnos a lo bueno, ¿sí? Por conocer, ¿sí? Entonces, ya ahorita en agosto iniciamos nuevamente con el mensaje diario para que estén bien atentos. Ya es un tiempo de mucha fuerza, de materializar, de recoger la cosecha, es un tiempo de continuar muy en coherencia con el amor propio y con el proceso interno, pero que se vea externamente. Vamos entonces a empezar con el signo de Aries. Aries, Aries para este mes va a estar en profunda celebración. Va a ser un tiempo donde va a reconocer todo, absolutamente todo lo que logró trascenderse a sí mismo y es un tiempo hermoso porque es un tiempo para darse gusto, conectar el merecimiento y conocer lo nuevo y adaptarse a disfrutar eso nuevo. Entonces, va a ser un mes bien maravilloso y bien especial. Tauro, Tauro por su parte, debe para este mes conectar con el reconocimiento de la necesidad de abarcar y acaparar, ¿sí? Dentro de todo el proceso que Tauro ha realizado, se ha reestructurado en gran medida. Sin embargo, entonces, el reto para este mes, para Tauro, es desapegarse, es soltar lo que ya lo necesita, dar un paso adelante y dejar de mirar para atrás ese pasado, eso que hubiera querido que continuara en el tiempo y de esa manera entonces abrirse a generar esa nueva vida desde un nivel consciente y coherente. El signo de Géminis nos dice, este mes es para soltarse, este mes es para fluir, este mes es para tomar decisiones sin pensar mucho, solamente desde el sentir, es decir, estirarse al abismo y confiar. Géminis que, cuando vayas a llegar al piso, las alas van a salir, suéltate, suéltate con confianza a vivir lo que siempre has deseado vivir. Cáncer, el signo de cáncer nos dice, estás en pleno florecimiento, es muy importante para el signo de cáncer, hacer trabajos con la luna, sembrar sueños, deseos y anhelos en la luna, en la luna llena, conectarse con ese vientre, ese útero sagrado, seamos hombres o mujeres, porque es un tiempo en el que realmente vas a poder expresar toda tu luz y te vas a ser muy visibles, las personas van a reconocer en lo que te has convertido, ¿sí? Es muy importante que lo tengas presente para que cada actuar sea muy consciente. Signo de Leo, el signo de Leo está mejor dicho iluminado, es el mes del Buda para Leo. Leo genera este mes la conexión con la conciencia superior y conectar esa conciencia superior le va a permitir alinear sueños, deseos, anhelos, generar integraciones desde el deseo y el sentir más profundo de su corazón. Así que disfruten este mes, es un mes de mucha contemplación, de mucho autorreconocimiento, de mucha paciencia, de mucho fluir y de reconocer que muchas veces esos deseos del alma van en contravía de los deseos de la mente y el eco. Y la tarea entonces es sacar la fuerza para seguir los deseos del alma. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo nos dice, estás en pleno éxito, ¿sí? Es el momento del éxito, del triunfo, de abrirte, de salir adelante, de mostrar lo que eres, de expresar tu sabiduría y tus conocimientos. Es un tiempo para celebrar, es un tiempo para que te reconozcas en todo, absolutamente todo, lo que has logrado y llevado a cabo. Signo de Libra. Libra entonces tiene para este mes una capacidad muy especial y es que va a ser guía. Guía de sí mismo, pero también guía de los demás. Has adquirido un camino, has adquirido una sabiduría, has adquirido un conocimiento y eso te permite tener la claridad, el foco, tener la mente vibrando en esa polaridad elevada para poder acompañar a otros y acompañarte a ti mismo y ser supremamente fiel y coherente a los deseos del alma y del corazón. Signo de Escorpio. Signo de Escorpio es el momento a que te abras a todas las posibilidades. Hay miles de posibilidades abiertas para ti. Necesitas entonces aprender a conectar la energía del intento para que de esa manera haya una conexión entre el sentir, entre el pensar, entre el actuar, entre el desear y el materializar. Ábrete a todas las posibilidades que el universo te muestra, te expresa y te ofrenda. Conéctate con ellas y reconoce cuál de ellas está realmente alineada con tu corazón, con tu alma, con tu luz. Y desde ese nivel entonces vas a reorganizar y realinear tu camino para que de esa manera continuemos abriendo sentas llenas de paz, amor, prosperidad y plenitud. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario te dice, vamos paso a paso, momento a momento. Es muy importante que des un paso a la vez. A veces te emocionas y quieres hacer todo al tiempo, pero realmente no es posible hacer todo al tiempo. Es necesario que des un paso a la vez. Entonces, organízate. Consigue una agenda, una libreta, haz una lista de las prioridades, de aquello que deseas, de aquello que es sí o sí indispensable realizar, aquello que da una esperita, ¿sí? Aquello que de pronto necesita elaborarse más para poder llevarlo a cabo. Prepárate bien, enfócate y lleva a cabo las cosas de la mejor manera. El signo de Capricornio nos dice, es necesario parar el ritmo. Para un poco. Respira profundo, vea la naturaleza. Es necesario que vuelvas a lo esencial, a lo simple y lo sencillo, ¿sí? Porque cuando tú te conectas con lo simple y lo sencillo, empiezas a reconocer en dimensión real absolutamente toda la abundancia que ya tienes y te conectas con la gratitud. Deseas a veces demasiadas cosas y en ese desear conectas la frustración de no tener en el tiempo exacto que tú deseas eso que deseas. Entonces te conectas con la falta de gratitud, con la ingratitud y ahí bajas la frecuencia. Necesito que empieces entonces a meditar y a reconocer que es todo lo que hoy tienes en abundancia. Generar un estado de gratitud constante, sin perder el foco de a dónde quieres llegar, pero siempre desde un nivel de claridad, de gratitud y de armonía. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario es muy importante este mes para ti. Conectar la oración, retornar a la fuente, orar, conversar con Dios. Es un tiempo para que te alimentes de la energía vital, del ki, del sol, del prana, de hacer mucha meditación. Has estado muy emocional, muy sensible. Entonces cuando estamos en esos estados, el fuego interno desciende. Es necesario nivelar esas aguas internas con el fuego interno para que de esa manera pues todo pueda fluir de una mejor manera y no exageres o no sea para ti todo un caos y no vuelvas una tormenta, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Entonces este tiempo es para observar, estar tranquilos, conectarte con la fuente, trabajar mucho el fuego, medita con un velón de color naranja, de color amarillo, incluso de color rojo. Vístete con esos colores para que puedas tener, alcanzar ese equilibrio y realmente generar claridades en tu sentido en tu pensar. Y signo de Pisces. Pisces tiene una tarea gigante este mes y es trascender los condicionamientos. Estás poniendo muchas condiciones, Pisces. Yo hago esto, pero sí obtengo esto, ¿sí? No es cuánto doy, cuánto recibo. Es fluir desde el sentir de tu corazón. Es llevar a cabo en coherencia cada acción. Deja de esperarte a los demás y haz por ti. Es un mes para empoderarte, es un mes para asumirte, es un mes para comprender que si tú deseas un abrazo, te das un abrazo. Si tú deseas un helado, te das un helado. ¿Sí? Ya es el tiempo de transformar ese condicionamiento y creer que los demás tienen que darte para tú estar bien. Que los demás tienen que dejar de llevar a cabo determinadas acciones para que tú no te desequilibres emocionalmente o mentalmente. Es necesario que te asumas y puedas estar centrado y conectar un estado de paz y de serenidad a través de la mente y la emoción para que de esa manera podamos fluir de una forma amorosa y calmada. Les deseo profunda, profunda abundancia este mes. Que lo disfruten, que la armonía fluya para todos, que la claridad se exprese y que todas las semillas que sean sembradas puedan florecer. Feliz día para todos y todas. Chao. Chao.